Acá era un botiquín, pucheito ¡No, mi escopeta! ¡Con láser! ¡Noooo! Bueno, que se le va a hacer Las cosas igual Y ahora voy a encontrar a Link usando una M16 Ok, me dispararé ¡Ay, mira, malas explosivas! ¡Lalalalalala! ¡Ay, mira, hay muchas píldoras! Acá hay una píldora ¡Pienso quedarme! ¡Vamos a calentar esto, tíos! ¡Pillo adrenalina! Llegamos, go, go, go No nos van a salva... ¡Tendremos que salvarnos nosotros, gente! La seda no nos salvará. ¿Alguna idea? No, yo, los dos vamos por gasolina. No, yo voy por gasolina, porque yo soy más hábil. Y maté un tanque. Ok, voy a meter. Pero cuídate. Voy, llévate esto. Yo en su grupo. Ah, mierda, tengo miedo. Hay que ganar una... ¡Ah, me agarró! ¡Maldito! No, no me salió. No, no me agarró. 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 Voy a pegar el condado. Llegó de poder acercarte al micrón para que te vea. Acercate acá Max. ¡Faltan 10 más! Toma te ayudo. Acá tiene una. Mirá Max. Toma. Tengo esta. Vamos, vamos. Yo tengo. Voy y te ayudo. ¡Me estoy llenando! ¡No! Oh, tan. Baja, baja. Vale, llenando. Ponte la espíndora. Yo lo distraigo. Vos curate. ¡Mierda! 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 ¿Por qué me disparas? ¿Te hace 15? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me invito! ¡Mierda! 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 ¡No te arreglas! ¡Mierda! 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 Quietos que me curo. Me quedo con un batequín. hay un mancete hay un mancete hay un mancete yo tengo creo que estas muy fuerte a Charlie cuida a un Charlie y que vea donde estas esta subiendo y lo tengo ah Ahí te van otras, toma Le di Solo tres, venga Solo tres Le di Vamos gasolina, vamos Solo dos Lo tengo Si no me la rocio Yo tengo Esperadme Estoy llenando Una base listo ¡Ada mierda! Bueno, distraeis el ese ¡Tengo esta! ¡Cuidado, escupe! ¡Pasadla! ¡Pasadme! ¡Pasadla! ¡Pasadla ¡Pasadla! 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 Estraelo porf... Dale un minuto, me juro Cora, yo me estraelo Estraelo Estraelo, no Dale Dale, dale la vuelta Dale, dale la vuelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!